¿Los dólares? ¿Eso solamente lo económico? Ya pagan en dólares, pagan muy bien. Sí, sí, hay de todo, hay programas que pagan muy bien, otros que no tanto, pero... No, no sé. ¿Está más nadie? No sé, ¿se meten tal vez con la vida personal? Menos mal que era tu país, no sabes nada al final de Chile. No, pero no sé si la chingiría va a ir bailando. Estás en un frasco, ¿dónde estabas? No, sí, la tele es súper diferente. No quiere decir que acá sean irrespetuosos. No te vas a meter en contra de la tele argentina. No, de ninguna manera. Pero, sí, de la vida privada no se meten de... Hay un sector de chicos de reality que sí hablan de la vida privada, pero en general de los otros famosos no se habla. Rocío, vuelvo a tu vida personal. Vos recién decías que este año tenés ganas de estar en Argentina. ¿Es un poco por lo que te pasó en estos días? ¿Qué dijiste? O sea, ¿sentiste como que por ahí querías estar más cerca de tus vínculos? ¿O porque ya te cansó Chile? Y yo siempre trato de estar un poquito en cada país. A mí me hace bien eso. Tampoco me hace bien estar mucho en uno. A mí me gusta estar yendo y viniendo. Pero este año, al menos estos primeros meses del año, este primer semestre, necesito estar un poquito acá con mi familia. El año estamos a 12. Yo vieron que... Es raro, ¿no? El semestre... Lo digo porque mucha gente después me contacta por redes sociales. El tema de la psoriasis, que es un tema que no sé si hay alguna acá... Bueno, y uno tiene que estar muy bien emocionalmente porque son brotes que te agarran y... Claro, te afecta. Y bueno, entonces no quiero llegar a volver a... A tener un episodio. Claro. Entonces ahora va a ser un cambio. ¿En algún momento te discriminaron por eso? ¿Te atacaron con ese tema? No, no me discriminan. No discriminan, pero uno la pasas re mal. O sea, porque nadie te va a venir a decir, pero... O te pueden decir, che, ¿qué te pasó hoy? Y... No, pero digo, por ahí en los desfiles que se cambian todas en el mismo lugar, que alguna te haya dicho... No, nunca, no. No, no, jamás me discriminaron. Pero uno se siente muy mal y la pasas mal. Y imaginate estar con manchas de psoriasis y el que tiene me va a entender. Y estar arriba de una pasarela que te maquillás y todo, pero decís, igual se nota, ¿viste? Se disimula, pero se nota. Pero bueno, nada, uno tiene que estar bien. Y a veces que me preguntan, yo digo, el tema para mí es 100% emocional. Algo pasa que te explota las manchas, lo que sea. Sale por ahí. Sale por ahí. Y más si ya tuviste un episodio, o sea, cualquier cosita te desequilibras y te sale. Entonces, quiero estar tranqui. Hace mucho que no tenés, digamos, ningún episodio. Claro, uno fuerte fue cuando fue lo de Carmen, que estaba en el teatro, que la estaba pasando re mal. Y bueno, y ahora en diciembre... Carmen, Carmen, te brotó. Sí. Sacó lo peor de mis manchas y manchas. Mirá que loco, ¿eh? La velocidad de los chicos de pantalla dijiste que... Carmen, pum. ¿Qué está ahí? ¿El móvil? No. Estuvo acá, estuvo acá. Fue nuestro primer móvil. ¿Por qué se nos brota? La suegra. Ah. No. Casi te lo dejo pasar y no digo nada. No. Y caído, ¿qué? No, a ella le gustaba es para el hijo. Ella bala, ella bala. Y mirá que es bravísima. Ella quiere que el hijo esté bien, en realidad. Y vos la hacés bien al hijo. Que no, bueno, está... Sí, qué sé yo, pero... Él dijo que la hacía reír y todo eso. ¿Y a vos qué te pasó con Carmen puntualmente? Y yo estaba trabajada en el teatro y se armó todo unos... Era terrible, era un quilombo tras otro y... Fue... Sí, fue una revista reconflictiva. ¿A quién es esta? Pero había una, me tiró una camionera, me quiso pisar. ¿Cómo? ¿Vos no vas a entender esto? ¿Qué pasa? Pero... Yo la fui a ver. Me tiraron una... Me volaron una camionera para pisarme en un estacionamiento. ¿La guidone era eso? No. Pamela Sosa igual. Pamela Sosa. Sosa que tanto defendió al marido, viste cómo termina el tema. A lo toqui. A lo toqui. Bueno, lo que pasa es que... Yo nunca voy a hablar semejante cosa que te pasó en un estacionamiento, pero vos también has dicho cada cosa de esa revista. Hasta hablaste de droga. Claro, no le dije drogas. Que había olores similares al olor al porro. Claro. Lesbianas también. ¿Y qué sería eso? Lesbianas, dijiste drogas. Eso es muy normal igual en el ambiente teatro. Bueno, pero eso hay en todos lados, porque... Están incriminando. Vos lo dijiste, goma. Las dos cosas hay en todos lados. ¿Lesbiana, dijiste? Vos dijiste. No me acuerdo. Lesbiana me hace tanto. Ahora, yo te digo una cosa. No me dejan pasar una, porque mirá que hay cosas que me recuerdan que pasaron hace como 12 años, 13 años. No sé, me iba en equis. Bueno, yo pregunté porque no sabía cómo habló... Pero no eran amigas ustedes, ¿en qué quedamos? Bueno, pero no sabía. ¿Ustedes eran íntimas amigas? Íntimas amigas. Hasta recién eran íntimas. Siempre hemos trabajado muy bien y nos tocó muchas oportunidades. Yo he pensado que era Teté Custaró, de repente. Y los hijos de Niki, ¿qué me cuentan? Me gustan, ¿no? Rocío. Pero, ¿vos es este tipo de cosas? ¿Te las tomás en serio y te afectan? Porque vos decís que, o sea, en un momento se te ve como divertida, haciendo tus comentarios ingenuos, si querés, graciosos, pero después decís que lo pagás físicamente. Sí, sí, obvio que me afecta. Y a veces lo tomo que... O sea, es como una coraza que me pongo para no hacerme peor. Claro. Y bueno, y el contarlo también me hace bien. Soy una chica normal que le afectan las cosas, que puedo aguantar, pero cuando está al lado de su mamá, en su casa, se desploma. Porque la verdad que el año pasado fue súper difícil para mí. Re difícil. Pero nada, la llevé. Sigo. Bueno, ponemos un punto acá, ya seguimos charlando con Rocío Marengo. Enseguida viene la nota con Barbie Vélez, donde Barbie Vélez se ríe de las lágrimas de ayer de Laurita. Ayer Laurita lloró en un momento del programa y Barbie se ríe. En un ratito...